Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote de la Mancha, William Shakespeare, autor de Romeo y Julieta y el Inca Garcilaso de la Vega. Grandes novelistas, poetas y dramaturgos. Ellos fueron la inspiración para que desde hace mucho tiempo, cada 23 de abril se celebre el Día Internacional del Libro. De acuerdo a Amalio Argueta, poeta y novelista salvadoreño que además es el director de la Biblioteca Nacional, esta celebración nació en España en el año 1926. Los tres murieron el 23 de abril y entonces la UNESCO lo descubrió y dice, en esta fecha vamos a celebrar el Día Mundial. Algunos le llaman Día Mundial del Libro, pero realmente oficialmente se está promoviendo más como Día Internacional del Libro. Y como ven son tres personalidades, un español, un inglés, bueno dos españoles, un americano que es Garcilaso de la Vega. La Biblioteca Nacional nació en 1870 y guarda libros sumamente antiguos que datan desde los años 1500. Libros que entre renglones esconden sensaciones, páginas que nos identifican, páginas que dan respuestas. Y en la actualidad, es el lugar que guarda muchas historias, busca promover el hábito de aventurarse en la lectura de diferentes formas. Por ejemplo, cuenta con el hospitalito de los libros. Aquí vienen todos los libros dañados por el uso, por el tiempo, por la fabricación. Vienen a parar acá, verdad, para que aquí sean reparados, sean restaurados y puestos nuevamente al público. Tenemos muchas técnicas para restaurar, procurando dejar lo más original posible el libro. También poseen el Bibliobús, el cual se creó en el 2007 y se encarga de visitar áreas rurales del país, específicamente los lugares donde los niños nunca han conocido una biblioteca. Algunos apasionados por los libros opinan sobre la importancia de la lectura en la sociedad. De hecho, vengo seguido de la biblioteca, verdad, a hacer trabajo de investigación, revisar tesis o también bibliografía, libros específicos, verdad, sobre cierto tema. Y sí, pienso que la lectura es muy importante porque mediante la lectura, mediante la cual la persona va creciendo, tanto como persona, como individuo, como ser humano, socialmente también y en otras esferas de la vida también. Quizás, o lo que se puede comentar sobre eso, es que quizás no se puede validar la calidad de la información en Internet, muchas veces. En cambio, con los libros, con el papel, mediante un libro ya revisado, expuesto al público, entonces sí se puede determinar la calidad de lo que es la información. Por supuesto, esperamos que esta importante fecha se siga conmemorando por muchos años más. Camarógrafo, Tagoberto Alfaro, Mónica Linares, Noticias, Cuatro Visión.